Personal de salud en Jalisco recibió la medalla Miguel Hidalgo en grado banda. Esto significa que es el máximo reconocimiento que alguien puede obtener en México por actos heroicos, en este caso es por la pandemia de COVID-19. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entregó 81 medallas a trabajadores y nuevamente se jactó de no haber cedido el sistema local al Instituto de Salud para el Bienestar Insabi y que se logró enfrentar a la pandemia de mejor forma con la colaboración y la voluntad del personal y los ciudadanos. Ante los nuevos desafíos y variantes que ya golpean a algunos países como Sudáfrica y algunas regiones de Europa, dijo que va a tomar en serio esta nueva amenaza y a preparar a Jalisco, por lo que es mejor tomar precauciones y escuchar a los expertos para estar listos. Las 81 condecoraciones fueron entregadas a personal que pertenecen a siete hospitales de los Servicios de Salud Jalisco. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.